Con un llamado a la unidad de las familias de Curanilaue, la primera autoridad dio inicio a las actividades de celebración de Navidad, encendiendo el tradicional árbol navideño ubicado en la Plaza de Armas. Los vecinos disfrutaron de un acto previo que contó con las destacadas interpretaciones de villancicos tradicionales y música navideña. El encendido del árbol navideño contó con la asistencia de un centenar de vecinos, para presenciar las hermosas interpretaciones de villancicos de parte del Coro del Magisterio y el Gran Coro de la Iglesia Evangélica Bentecostal, quienes deleitaron a los presentes con sus bellas voces. Niños, jóvenes, adultos y ancianos se reunieron para disfrutar y vivir el espíritu navideño de la temporada, espectáculo que congregó a la familia Curanilaueina. Ha sido un día de bastante trabajo, pero por fin hemos llegado al término con esto que es el encendido del árbol. La gente quedó muy impresionada, asombrada, fue harto trabajo, pero al final el fruto es muy bonito, ver a la gente muy contenta con esto. Muy contento con la afluencia de público, con esto estamos dando inicio a las actividades navideñas acá en nuestra comuna. Ustedes pudieron ver un lindo encendido de este precioso árbol de Navidad, que viene a inaugurar todas estas actividades que se van a estar haciendo durante estos días acá en Curanilaue. Los niños son los más importantes acá en nuestra comuna, y por eso es que este municipio, esta administración se está abocada a entregarles lo mejor para ellos, para que puedan disfrutar y por supuesto que este consejo municipal está también apoyando esa iniciativa. El árbol navideño, que cuenta con más de 10 metros de altura, iluminará el principal paseo público de la ciudad y está dirigido principalmente a los niños y a sus familias de la comuna, haciendo un importante llamado y recordatorio de no perder este verdadero sentido que tiene la Navidad.